Quiero compartir un poco tu comentario, me parece perfecto, acompañándote de algo que es importante. Yo creo que la definición sería, Hugo Moyano está huyendo hacia adelante. Obvio. Como no tiene salida, como la justicia tiene demasiadas pruebas con él. García Ocaña recién acaba de decir algo que me parece perfecto, lo estaba leyendo recién por Twitter. García Ocaña dice, es el único sindicalismo donde todos los servicios que le dan a camioneros, las empresas de servicios que tienen camioneros, todas están en manos de familiares de Hugo Moyano. Es el único sindicato... Perdón, y el RENAR. Y el RENAR. Ahora se lo dio Macri. Y Macri no contesta al RENAR. Se hace lo boludo. El tema de Oca también, la investigación de Oca, es por contratar servicios con empresas familiares. En el tema independiente, lavado de dinero presunto. Les hago una pregunta a los dos. ¿Qué diferencia hay entre Moyano y Yaobran? Hoy por hoy creo que ninguna. Yo no sé si... A ver, uno era... Voy a decir algo lógico. Uno era empresario y el otro es sindicalista. Pero qué diferencia... Los dos se quedaron con Oca. Sí. Bueno, uno era dueño de Oca en su momento y... El viejo Macri también fue dueño de Oca. ¿De Oca o...? No, yo te quiero decir una... No, no, fue de Correo Argentino. Ah, Correo Argentino. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Ahora, te digo una cosa. Tenía algún BIC... ¿Cuál es la similitud de lo que está planteando Babi? Para mí. La similitud es que los dos querían el monopolio... Ah, del Correo, del Correo Privado. Del Correo, del Correo Privado. Los dos querían el monopolio. Sí. Y los dos presionaban al Poder Ejecutivo para conseguir prebendas para seguir manejando el Correo. Los dos en eso funcionaron. Porque yo me acuerdo que alguna vez Luis Barrio Nuevo dijo... En una reunión de gabinete estaba Menem. Dijo, che, no nos podemos enojar con el amarillo. El amarillo lo decían a Yabrán. Ay, claro. A Yabrán le decían. Por Oca. Entonces, y ahora... Oca era violeta. No, no, tenía camionetas amarillas. Tenía camionetas amarillas. Por eso le decían. Pero no era violeta. No podemos... Sí. Ahora. Pero en aquel momento no era amarillas. Era violeta histórico. Y Oca también era amarillo. Pero, perdón, Oca, hace 15 años cuando se mató Yabrán era violeta. El auto de traverso, me acuerdo. No sé por qué, pero... Tenía un amarillo también. No, amarillo tenía la pelota. No, pero... El auto de traverso era violeta. Sí, sí, me acuerdo. Yo lo abrí con Barrio Nuevo. Además, los sobres eran violetas. A lo mejor, no sé por qué razón, pero él a Yabrán le decía el amarillo. Y los riños de gabinete, no nos enojemos con el amarillo. No sé por qué le daban el amarillo a Yabrán, pero el color de Oca era violeta. Está bien, está bien. No acompañen a Moyano. No acompañen a ninguno, muchachos. No los acompañen. No se quemen en la plaza porque los están usando de pelotudo. Si cuando usted está en la plaza parado apoyando a Moyano siente que le hacen un nudo arriba y lo cuelgan en un alambre porque es un forro, no vaya a hacerse usar de forro mientras estos tipos cuentan fortuna que no saben más dónde esconderla. Ayer a la tarde hubo una reunión en Sanidad, Héctor Daer, cabeza obviamente y anfitrión del resto de los gremios gordos, denominados gordos, ¿no? No solamente por el peso específico de los dirigentes, sino por la cantidad de afiliados que tiene cada uno de los sindicatos. Por eso le dicen gordos. Dijeron que obviamente no van a participar de la marcha. De hecho, Daer es uno de los integrantes del trinomio de la CGT, del secretario general de la CGT. Una ruptura flagrante, ni qué hablar. Y ellos dijeron que siguen buscando la unidad de la CGT. Ahora, después de la marcha del 21, de la de camioneros, seguramente lo que se va a encaminar la CGT es elegir nuevas autoridades. Ayer pasó algo importante con los dirigentes sindicales. Triaca lo recibió y le dijo, muchachos, no se preocupen, va a haber cláusula gatillo. Ustedes arreglan las paritarias y el 10, 15% o lo que sea, pero va a haber cláusula gatillo. Vamos a aumentar de acuerdo con la inflación. Y eso descomprimió mucho. Ojo, misiones. Acordó con los docentes el 15,5% que se instrumenta a partir del mes de febrero y se completa en marzo, pero no con cláusula gatillo. Lo tenemos pintado a Sassi, viene a robar el sueldo. Un tipo que viene a sacarle la papa de la boca al hijo de Fontobu. Me voy a sumar, me voy a sumar porque cada vez son más marcadas las diferencias en la comisión directiva de Independiente. Y ayer estaba Palazzo, lo que contabas vos. Exactamente. La reunión con Moyano. La reunión de comisión directiva, la reunión de comisión directiva ayer de 32 miembros tuvo 20. Los 12 que no están, más allá de los dos dirigentes que están con licencia, responden a una fractura que existe con, digamos, presidente y los dos vicepresidentes. O sea, de los 32 miembros hay una división en la comisión directiva, cuentan los pasillos de la avenida Mitri ahí en Independiente que Moyano dijo que esta no era una reunión para los que no se atrevían a ir. Con otras palabras. ¿Cómo suena Moyano? Suena más Moyano que Macri. Sigue que el presidente de la Argentina es Moyano. Después, lo que comentábamos ayer, que ya se está haciendo carnes porque hay que resolver el tema de quién maneja la tesorería. No la quiere manejar nadie. Por estatuto, lo que decíamos ayer, el primer vocal sería Palazzo. El tema es esta división mientras todo parece bien en lo futbolístico, esta es otra realidad en la cuestión interna de la política. Bueno, está el transportista que usted me había olvidado. Bueno, entonces estábamos hablando con el transportista. ¿Qué? Preguntarle vos. Gustavo, ustedes son los dueños del camión, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso ustedes son los dueños de la parte. Ustedes son dueños del camión. Hicieron un gran esfuerzo de comprar un camión. Son lavadores, engrasadores, choferes, manejadores, dueños de camión. No, no, hicieron un gran esfuerzo. Comprar un camión no tiene nada que ver con el creyente. ¿Tenés cuánto cuesta un camión en la ruta? Tener un camión para lo que le renta, nada. Sí, sí, sí. Cuando nosotros tenemos una tarifa estipulada que es la tarifa de referencia que vamos a hacer algo estipulado que vamos a poner 800 pesos por tonelada. Eso es lo que llevamos. Nosotros tenemos que llevar 30 toneladas es el máximo que podemos llevar. Sí. Bueno, 800 pesos. 800 pesos la tarifa ley hoy. La tarifa de referencia figura 800 pesos. Debajo, nosotros cuando necesitamos que el país necesita que exista la oferta y la demanda. Cuando, a ver, estamos en plena campaña de cosecha, nos van a pagar los 800 pesos, ¿sí? Supuestamente, como hay demanda de camiones, porque hay mucha cosecha, entonces, nosotros vamos a poder cobrar los 800 pesos, ¿no es cierto? Bueno, gente que saca la cosecha y gente que puede dejar los bolsones, los famosos bolsones que es donde queda el grano almacenado en los campos, ¿no es cierto? Bueno, en época de demanda nosotros cobramos 800 pesos. Cuando pasa la cosecha, al tiempo empezamos a cobrar los 500 pesos, 400. Ustedes dirán, bueno, la demanda va a ser de 720. No. ¿Por qué? Porque la tarifa no tiene un límite hacia abajo. El productor, el acopiador, la multinacional, puede pagar lo que se le antoje, ¿sí? No hay un límite. Nosotros hoy estamos pidiendo para levantar esta medida de manifestación pasiva, en lo que quieran llamarle, ¿sí? Bueno, nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Que exista nada más un 10% hacia abajo, un límite, un tope hacia abajo, que no a su antojo pongan cualquier precio. ¿Y por qué el gobierno no le da bola? ¿Por qué piensan que no va a ser escuchada? Eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Por qué son de campo adentro? ¿Por qué están en Bermuda? ¿Por qué son laburantes? Un mínimo. Vos me bajás porque no lo extorsionan. A ver, este paro se empezó porque fue por WhatsApp. Ni más ni menos. ¿Por qué paró la gente? Yo no le puse un revuelo en la cabeza. A un teléfono mandé un mensaje. No soy un tipo que estoy preparado para mandar mensajes extorsivos. ¿Me entendés? O sea, la gente se puso en el paro por algo. Es porque todos tenemos el mismo problema. Desde Formosa hasta Bahía Blanca. Y desde Buenos Aires hasta San Luis. Todos tenemos el mismo problema. Muy bien. Compañero, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Salieron al aire, ahora esperamos la respuesta de Dietrich. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Compañero, gracias. Ha sido un gusto escucharte y me atiendo. ¿Cómo nos voy a atender si ustedes nos atienden todos los días nosotros? Muchas gracias. Gracias. Claudio Cardoso. lo bueno, mirá, es que están llegando acá en los celulares de los transportistas que están aquí frente al Ministerio del Transporte. Mensajes de todo el país escuchando la radio precisamente y, bueno, obviamente haciendo alusión a lo que es esta entrevista. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuánta gente hay allí? A ver. Y cerca de 20 personas. 25. ¿Y cuánto tiempo hace que están ahí en la puerta del Ministerio del Trabajo? Y acá están desde ayer, se fueron un ratito, volvieron bajo la lluvia y demás. O sea, pedimos a todos los camioneros que se junten con ellos para hacer fuerza. Pero lo que pasa, a ver, con una reunión esto, primero, hace que ellos puedan volver a trabajar o que puedan reunirse para, claro, para decidir alguna acción. Yo a veces las dilaciones para recibir a los trabajadores, a los grupos de trabajadores, no las entiendo. O sea, que yo no estoy a favor de los piqueteros, de los que van a Mangiaplanet, de todos estos atorrantes. Pero estoy a favor del que labura arriba de un camión como yo lo veo de otra gente que hacen miles de kilómetros y tiene la obligación y tiene la obligación el gobierno de darle una respuesta. Esta gente tiene la obligación, es como la gente de San Juan la vez pasada. Son gente que labura, no van a pedir nada gratis, es lo que se ganaron y está firmado. Los están estafando. ¿Están cortando la calle, Claudio, allí? No, 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 para nada. Están las escalinatas sin cortar. Cuando muchas veces desde el gobierno dicen, no, vamos a recibir de manera extorsiva que levanten los cortes, que levanten el corte de calle, bueno, están cortando la calle. Yo creo que hay muchas... Tal vez están esperando que corten la calle. Gracias, Claudio. Hasta luego. Hasta luego. Yo creo que hay muchos cortes de atorrantes y sinvergüenza que históricamente usan como extorsión el corte. Pero también hay muchos cortes que el gobierno los podría evitar. Sí. Mucho malestar que el gobierno podría evitar. No estamos incentivando a que corten la calle los comercios ahora, no, no, al contrario. Al contrario, que lo reciba el gobierno y se termine. No podés estar... Sabés que esto es como una operación, viste, de si hoy no me opero, me opero mañana, me opero pasado hasta que un día te revienta una cosa y da. Entonces, hay que hacerlo inmediatamente. Si Dietrich se digna a darle a estos hombres cinco... Mirá que te digo. Vos sabés que Menem, que no era ningún boludo, lo tenía... ¿Cómo se llama? ¿El secretario? ¿A quién de Acorach? No. A Coan. No, no. A Coan. Alberto Coan le manda un saludo que está muy mal. Estuvo muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, no a... ¿Fernández? ¿El flaco? El flaco alto. No, a los secretarios. El secretario. ¿No se acuerdan quién era el secretario? Carajo. Pero sí, hombre. Ay, Dios mío. Le decía al secretario, decime cómo se llama a este. A Keyner. Se bajaba el helicóptero y decía, ¿acá sé, Bebo? ¿Cómo te va? Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Y uno decía, el presidente se acuerda cómo me llama. Participo. ¿Sabés que estos pibes tienen la soberbia de los retos esas que tienen de que se creen que van a ser para toda la vida? Si Dietrich, que es un cuatro de copas, nada más que un ministro. Si Dietrich, agarre y le dice a estos muchachos, venga, entren, tomen un café. ¿Qué quieren? Vamos a ver cómo lo destrabamos. Ellos duermen tranquilos y Dietrich también. Además, hombre. Y lo van a votar. Ramón Hernández. Además, Ramón Hernández. Yo me podía acordar, si tenés razón. Ramón Hernández. ¿Y Vico no era el otro? No. No. Entonces, Vico de Gatro. Era el otro. Sí, nada que ver. Este era el secretario de él, Hernández. Entonces, realmente, en un minuto, en un minuto vos podés solucionar un gran quilombo. A la gente hay que tenerla. Mirá, acá Carlitos Infante está ahí. Vos le vas a hablar y te habla. Y entonces, mirá, ¿sabés por qué se estrabó el conflicto de esta radio cuando hubo? Porque los dueños, los directores siempre pusieron la cara y estaban por los pasillos con nosotros. Entonces, si vos no hubieses visto y se escondían y no aparecían y no daban la cara, era una cagada. Pero los tipos siempre te hablaron. Entonces, la gente se tranquiliza. Vos no podés no darle pelota a la gente. Claudio Cardoso, sí. Sí, su último efecto de la entrevista, Babi, porque acaban de bajar dos efectivos policiales diciendo que desde la Secretaría del Ministro Dietrich van a atender a cuatro voceros de este grupo de transportistas. Un aplauso para el Ministro Dietrich. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Es lo que corresponde y lo hizo. Muy bien, Dietrich. Muy bien. La nota surgió efecto, acá están muy contentos porque fue de inmediato. Te diría que bajaron los dos efectivos policiales que están anotando los nombres de los que van a subir entonces para este encuentro. Gracias al Ministro Dietrich por escucharnos. Gracias a los camioneros que nos escuchan. Gracias a todos los que nos escuchan. y si esto sirvió ganamos la semana. Un aplauso. Vamos, vamos, vamos. Fue bien, vamos. Gracias. Claudio Cardoso, muchas gracias por la nota. Bueno, bravo, hagamos una cosa, que estén atentos los camioneros y que se manden por los grupos de WhatsApp avisando que escuchen Radio 10 porque cuando salgan los cuatro que ingresan los vamos a sacar en vivo y vamos a contarles qué pasó. Muy bien, juntarnos clientela. Muy bien. Vamos. Muy bien, muy bien, Javier Díaz. Claudio, te felicito, hermano. Muy buena nota. Nos quedamos por acá para ver qué pasa con la reunión. Hasta luego.